Conozca las crueles restricciones del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos prohíben todo tipo de operaciones relacionadas con la provisión de financiamiento a través de cualquier token o moneda digital, como por ejemplo Petro y Bitcoin, según la Orden Ejecutiva Número 13.827. Por otra parte, a través de la Orden Ejecutiva Número 13.835, el imperialismo establece la prohibición de toda clase de negocios y operaciones relacionadas con la compra de cualquier deuda con el gobierno bolivariano de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar, como lo es el caso de la realización de transferencias, otorgamientos de garantías, por ejemplo, en el caso de la compra de medicinas para la atención de las y los venezolanos. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana.